Bienvenidos a un nuevo video y si, tras llegar de su viaje y hacer cuarentena los días correspondientes, Rosángel Espinosa emocionada les contó la nueva noticia a sus seguidores. Quiero contarles que ya me llegaron los resultados de la prueba que me realizaron y salió negativa. Estoy muy feliz porque eso significa que me estoy cuidando muy bien y hay que seguir cuidándonos, dijo la chica Selfie. Estoy feliz, feliz porque eso significa que me estoy cuidando muy bien y hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia en ningún momento, por favor, la situación en este momento está complicada, no hay camas en un sí. Se ha cuestionado su ingreso al reality de competencia EEG, ya que salió el segundo avance y no hay noticias de Rosángela. Solamente te puedo decir, ¿no te parece coincidencia, cambio de look y seguir con los entrenamientos a pocos días de empezar Esto es Guerra? Fue la respuesta que compartió la chica Selfie de uno de sus seguidores que están a la espera de su regreso, como confirmando la noticia. Tendré un curso exigente en la universidad, ya para terminar la carrera, los extrañaré, dijo la chica Selfie hace unas semanas, cerrando la posibilidad en ese entonces de su retorno al programa. Lo que pasa es que tengo un curso muy exigente, ya para terminar la carrera, los extrañaré. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video!